Muy bien, bienvenidos. Muy bien. Bueno chicos, les queríamos agradecer la confianza que han tenido en nosotros por tener su línea de productos antes que nadie. Sabemos que este es el principio de muchas experiencias que vamos a tener en conjunto, así que les voy a ceder los micrófonos para que nos compartan lo que sienten alrededor de esto. Gracias, bienvenidos. Aquí al centro, por favor, todos, de frente, por favor. Aquí, por favor. Aquí está. Nosotros también venimos a trabajar. Todos, ven a trabajar. ¡Ah! De este lado, por favor, todos. A esta cámara. A ver, aquí con la actitud del centro, por favor. Yo como la nuestra. A ver, aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, cuidado! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Gracias, chico! ¡Qué buen también! ¡Está padre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hola, hola! ¡Ah, se escucha muy bien! ¡Pum, pum! ¡Hola, gracias a todos! ¡Gracias! Estamos bastante contentos de que al fin hayan salido estas playeras. Ahorita, por ahorita nos han dicho varias niñas, oye, ¿por qué no hay tallas más grandes o también Colder Boys? Oigan, ¿por qué nosotros no tenemos unas playeras? Pues próximamente podrán tener unas. Ahorita solo tenemos siete diseños. Y estamos bastante felices con ellas. La verdad, ya vimos bastantes fotos de niñas que tienen sus playeras. Hay unas muy padres, diferentes. Sí. Y son playeras que van a poder llevar a nuestros conciertos. Y así se va a ver más decorado ahora de su lado. A nosotros nos toca decorar el escenario. Ahora a ustedes les toca decorar esa parte. Y usando estas playas se va a ver muy bonito. Pero iba a hablar. Hola, buenas tardes. Ahora. ¡Ahora! ¿Tuvieron algo que ver con los diseños? ¿Les pidieron alguna opinión? ¿O quizá ustedes propusieron algunos azampados para que me contaran un poco? Claro, sí. Bueno, de hecho, algunos de los dibujos de temas playeras los hicimos nosotros mismos. Además, la idea de esto de los chicles o cosas así o los colores siempre ha sido idea nuestra. Inclusive, como dice Jorge, estamos trabajando en nuevos diseños. También para que los Coders Boys puedan también traer playeras de CD9. Y también en las tallas para que las chicas de todas las edades las puedan traer. Y también nuevos diseños que justamente aquí vamos a querer meter. Yo creo que un poco más en nuestros dibujos. O fotos como más inéditas. O como haciendo otras cosas también para que las chicas tengan como material nuevo. Y que les guste bastante su playerita. Porque pues a nosotros nos gusta bastante. ¿Se inspiran en algo? Gracias, perdón. ¿Se inspiran en algo? ¿Tienen alguna... ¿Hay algún diseño ya previo? ¿O en qué se basan para hacer este tipo de imágenes? Pues nos basamos mucho en cómo somos nosotros. En cómo nos gusta proyectarnos todo el tiempo con muchos colores. O no sé, en modelos que realmente... Si hubiera parambre también nosotros nos pondríamos. Pero como dicen, ahorita solamente están estos siete modelos. Pero ya estamos trabajando en todos. En conjunto estamos trabajando para sacar nuevas cosas que ya van a estar un poco más diseñadas. Y no sé, más como para el día a día. Entonces, bueno, esperamos ver muchísima gente en estos conciertos. Y no solamente ahí, sino también caminando por las calles de la ciudad con esta ropa. Está increíble. Gracias. Hola. 5.3. 5.3. El yudache de Al Extremo de Azteca 13. La moda es importantísima, especialmente para ustedes que están en la industria musical. Yo quisiera saber, ¿qué los define personalmente en la moda? ¿Qué pieza no puede faltar en su clóset? ¿Qué pieza tienen como favorita? Uy, yo acabo de arruinar mis pantalones nuevos, pero nunca pueden faltar unos jeans negros y bien ajustados. Yo creo que los tenis de botita son esenciales para nosotros. Y bueno, son los peinados parados. Entonces también en nuestro clóset no puede faltar ningún picador. Y la mezclilla, las chamarras de mezclilla. Chamarras de mezclilla. Y para Brian los calcetines son largos. Y diferentes. Y de colores. De Jimi Hendrix y otro que son puntitos. Son puntitos. Somos algo raros. Hola chicos. Ahorita están enfocados en la ropa, pero ya pensaron quizá en algún futuro una línea de maquillaje, perfumes, accesorios. Bueno, pues hemos pensado en muchas cosas y también nos han propuesto demasiadas cosas. Y precisamente este es un año de muchísimas sorpresas que vienen. Muchas de ellas apenas están como fabricando y cosas así. Pero sí están al pendiente porque vienen cosas muy padres, muy nuevas. No solamente no para nosotros, sino para también toda la gente que lleva ya un rato siguiendo. No nos van a tener mucho, no sé, mucho material. Vamos a tener mucho material, sí. Va a ser muy padre. Hola chicos, por acá. Gaby Bazán, de Todo para la Mujer, de Maxim Gutsai. Bueno, pues también esa idea de la línea de artículos de ustedes los artistas, entre otros, también es una opción para combatir la piratería, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿a partir de cuándo más o menos estaría pensado una línea para niños? Porque a pesar de que parezca que no, tienen muchos fans que son varones. Sí, justamente por esa razón, bueno, por muchas otras, pero por esa razón salió la idea de sacar un producto oficial. Las niñas siempre han tenido playeras de CD9, pero no un producto oficial. Y tenerlo ahora es increíble. Sí, bueno, las caras salen medio chuecas o la sonrisa de Alonso un poco agresiva. Y ahora tener un producto oficial es bastante padre. Las niñas ya se sienten seguras de que están teniendo una playera original de calidad. Y eso está increíble. Y sobre los productos para hombres, sí, ya vienen en camino. Ahorita es como una probadita de estos siete diseños. Pero como dijimos anteriormente, van a haber diseños para hombres y tallas más grandes. ¿Habrían algún futuro que saquen algún perfume, ya sea no sé, cada uno de ustedes o uno en general? Sí, como dijo Alonso, estamos ya pensando en bastantes cosas variantes para las mujeres, para que se puedan arreglar para las fiestas, para los conciertos y cosas así. Ya sea cremas también. Estamos pensando en todo. Y bueno, ahorita no hay una fecha exacta. Ahorita estamos contentos con estos diseños, con estas playeras, con la ropa. Pero sí, les vamos a saber más adelante, cuando tengamos algo. Hola chicos, de este lado, Antonio de TV Joven. Tengo dos preguntas. Una, nos están diciendo a través de Facebook que si van a estar a la venta en todos los suburbios de la República. Y otra, también nos están preguntando si ya están preparando su próxima producción escografica. Pues sí, van a estar a la venta en todos los suburbios de toda la República Mexicana. Y este, no sé, eso es muy divertido porque ahora ya estamos seguros que no importa a qué parte del país vayamos, vamos a ver a muchísima gente con productos oficiales de CD9 puestos, entonces eso está muy divertido. Y respecto a la nueva producción discográfica, pues ya estamos preparando ahí también algo. Estamos muy, muy, muy emocionados, pero todavía no les podemos soltar nada. En cuanto podamos, se los vamos a soltar y se van a impactar. Chicos, de este lado, ya me ganaron la pregunta justamente, es lo que les... ¿De acá? Hola. Que sí, ya estamos sacando, preparando un disco nuevo y van a estar otra vez en la arena. No sé, ¿qué más sorpresas vienen para las Coders? Que yo hace mucho nos veía y supongo que las Coders tampoco. Ya te extrañábamos. Pues ahora estamos en pleno Revolution Tour, todavía tenemos varias fechas. Mañana estamos por Toluca, el domingo por Aguascalientes. Seguimos como con muchos conciertos, estamos muy contentos por esa situación. Y sí, estamos preparando como todo el material nuevo para todas nuestras fans, para todas las Coders que les gusta la música ahí. De verdad, estamos preparando algo muy padre y... No les puedo revelar muchos secretos, pero sí está como en camino todo lo que estamos preparando. ¿Cómo? Puede, puede suceder, puede suceder. Hola, niños América de Pop Team. Oigan, cuando los niños son chiquitos, además tenemos muchos pleitos con ellos, porque se quieren vestir mal combinados, o se quieren poner la misma ropa aunque esté rota y machada y suce. Quisiera saber si me pueden compartir si ustedes tuvieron una experiencia así con sus mamás y que ganó. Ah, sí. Bueno, yo viví una como tercera persona porque una vez con un traje de chapulín colorado, le confeccioné uno de Spider-Man a mi hermano chiquito y no se lo quitaran nunca. Nunca, nunca, hasta que se rompió, así se despedazó y ya se me dejaron de poner. Yo era de los niños que se cambiaban cada dos horas. Me gustaba cambiarme cada rato la ropa, entonces mi mamá me regañaba mucho porque toda la ropa estaba limpia y no sé, siempre he sido muy así. Pero creo que yo ganaba porque al final me quedaba con la ropa que yo quería, pero creo que lo principal es que se sienta cómodo el niño, ¿no? O sea, no importa que se ponga y mientras él esté feliz y pueda jugar en un parque o algo así. Ajá, igual mi mamá todo el tiempo me quería vestir combinadito o así súper bonito, pero no sé, mi papá siempre me dejaba vestirme como yo quisiera y podía agarrar playeras a mi papá y no sé, tener un cinturón en la cabeza. De este lado. ¿Cómo están? Jorge Santamaría, Digital Post Musicalmente Hablando. Entiendo que siguen todavía con el tour que tan bien les ha ido. Una de las cosas que creo que llamó mucho la atención en la arena de Ciudad de México, donde estuvieron la vez pasada, fue que lo mismo acudieron como recurso a unos patines que a una esfera con luces robóticas que bajaban y subían. Eso creo que sumó mucho a un espectáculo de unos jóvenes mexicanos y puso un buen nivel su espectáculo. El nuevo que estarían presentando, lo nuevo, el reto, la barra la tienen bastante alta. ¿Han pensado justo en eso, en que la música que están preparando tiene que combinar justo y estar en comunión para que eso se supere en ustedes mismos? Sí, claro. Sí, de hecho es algo en lo que siempre estamos pensando y algo de lo que siempre estamos conscientes, no solamente en la producción de algún concierto, sino también en el estilo de música, en el nivel de producción musical, en las letras. Siempre estamos como buscando ese, como tú dices, esa barrera o ese límite que nosotros mismos nos pusimos para superarlo y para, no sé, seguir exigiéndonos más porque al final esto es algo en lo que uno nunca para. Siempre estás pensando en cosas nuevas, siempre estás intentando cosas nuevas y para nosotros eso es lo divertido de esta carrera, para poder estar todo el tiempo innovando y no sé, haciendo que la gente espere muchas cosas más grandes cada vez más y dándselos. Hola chicos, Jonathan Comuri de Parti. Hablamos de planes para fragancias, para otros tipos de productos, pero el día de hoy y viendo lo que es el hecho con Suburbia es que hacen historia una vez más porque son el primer grupo de chicos que tienen una línea oficial en México. Entonces, ¿qué les representa este nuevo sueño hecho realidad en sus carreras y el estar cobijados por una tienda que tiene una importante presencia en la República Mexicana? Pues es bastante agradable que hagamos todo esto tan grande, que estemos en este punto donde podemos sacar playeras propias con diseños propios, bueno, más adelante obviamente aún más propios los diseños, pero pues tener playeras oficiales es gratificante y es también bueno para las coders, como ya lo decíamos, tener un producto oficial de nosotros, que es lo que ellas quieren, lo que ellas siempre han querido porque nos lo hicieron saber por Twitch, así como, oigan, ya tengo esta playera pero ya deben tener una oficial, entonces, pues es increíble y nos hace bastante felices y ojalá no sean las únicas playeras o el único producto oficial que saquemos. Niños, de ese lado, buenas tardes. Carolina Figueroa de Ismijit. Respecto a lo que mencionó los tujos de las playeras, porque me llama la atención el hecho de que vayan sacado con el I Love You Host o Freddy, porque las niñas al final de cuentas los aman o los adoran. Y por otra parte, ¿el Revolution Tour lo veremos en el Auditorio Nacional? Bueno, en realidad ahorita no estamos pensando tanto en un Revolution Tour para aquí, para la Ciudad de México, porque hemos estado visitando toda la República Mexicana. Tuvimos uno justamente en noviembre aquí en la Ciudad de México, que fue donde comenzó el Revolution Tour. Ahorita vamos a continuar por más partes de la República con este tour y vamos a... Se me fuera la pregunta. ¿Cuál era? Ah, que si íbamos a volver a cantar, como te digo ahorita no, pero como dice Alonso, vienen muchas sorpresas. Se me olvidó porque... ¿Cuál era las playeras? Ajá, viene esto de las playeras, vienen más playeras y vienen más sorpresas, o sea, viene más música y vienen muchas cosas nuevas. Chicos, de su lado derecho. Marco Mejía, el programa de Javier Posa. Hola. Hola. Me gustaría hablar, dejando de lado un poco la marca, hablando general de la moda, hay muchísimos estereotipos hoy en día acerca de los jóvenes que a veces no tienen el dinero para comprar ropa y siempre tienen como esta visualización precisamente de personas o de una aspiración. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen respecto a esto? Pues nosotros creemos que... Yo creo que al final eso es lo que menos importa cuando se trata de proyectar el cómo tú eres, porque al final para eso es la moda, para eso es vestirte, ¿no? Porque quieres representar algo, porque quieres, no sé, expresarte de alguna u otra manera. Y yo creo que para eso no importa el dinero, pero más bien importa el cómo seas tú y que le seas fiel a eso. Que no estés buscando el cumplir el estándar de alguien más o copiarle a alguien más, sino que algo que nazca de ti, no sé si es como se ponen de moda las cosas, ¿no? Cuando lo haces con seguridad y cuando no se lo haces porque te nace. Es a gusto como estás cómodo. Chicos, de este lado de nuevo, Antonio de TV Joven. Nos está preguntando muchísimo a través de Facebook y hace 15 días nosotros platicamos en exclusiva con CNCO y ellos prácticamente nos aseguraban que iban a tener alguna colaboración con ustedes. ¿Nos pueden adelantar algo, por favor? Vamos a salir, padre. Pues tuvimos la oportunidad de conocerlos en el auditorio nacional, justo en un festival de radio. Y la verdad es que son personas increíbles, muy talentosas. Tuvimos la oportunidad de conocerlos, nos visitaron en nuestro camerino y son muy chistosos. De hecho, ya está, programamos por ahí una cascarita, un partido de fútbol entre CD9 y CNCO entonces a lo mejor se puede poner muy padre. Gracias, por tener. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Defensa? Si me está rodilla. Ah, ya, me tiro, me tiro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, por ahora es la única que tenemos confirmada, pero en cuanto, si se llega a confirmar alguna otra, se los haremos saber en las redes sociales. Yo creo que justo cuando venga la otra parte de todo esto que vamos a lanzar, yo me imagino que ahí podemos organizar algo y se lo vamos a estar avisando justamente por redes sociales. El corazón de los castores, ¿cómo está? ¿Seguramente van a regalar alguna de sus piezas para alguna de las ladies? Sí, sí, sí. Bueno, de estas, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ya tienen fecha para el relanzamiento? ¿En la segunda temporada? ¿Por si ahí se agotan las piezas en Suburbia? Pues, fecha exacta, ¿no? Pero es muy pronto. No se preocupen. Hola, ¿qué tal? Acá atrás, hasta atrás, hasta atrás. ¡Hola! Este, Nino Chagirano, pero en ese escenario, a mí se me acaba con una pregunta, es que si les gustaría hacer un desfile, es que no, obviamente, la ropa para... Para lucirla. Sí, ya la desfile de bodas. ¿Puede ser? Un poco apretada. Debería hacer un casting de coders para que se pongan en nuestras playeras. Ah, ya. Es una muy buena idea. Sí, pues, hay muchas famas que te las pueden desfilar. Bueno, oigan, próximos proyectos, además de disco, a lo mejor hacer cine o algo, participar en televisión, ¿no es lo que sería? Cualquiera de esas cosas estaría increíble. O sea, se pudiera ver. No nos dan buenas noticias ahí. Qué buen sombrero traes hoy. Sí, es que me tocó venir disfrazar porque hoy hay unos premios saliendo de aquí. Ahora sí. Venimos de negro, por eso venimos disfrazados. Está muy padre el sombrero. Suerte. Gracias. Suerte. De nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? A nombre de Suburge y de Sede 9, les damos las gracias. Y Paola. Y me llamo Paola. Paola. Gracias. Me llamo Paola. ¿Cuánto? Vamos a una. Sí. Unas últimas. ¡Wow! ¡Wow! Más a la derecha, por favor. Más a la derecha. Más a la derecha. Más compactos, de hecho. Más pegados, más pegados, por favor. Júntense. Aquí en el centro, por favor. Al centro. Aquí al centro, por favor, chavos. Derecha de nuevo, por favor. No sufras, por favor. No sufras, por favor. Sí creces. Sí creces. Sí creces. Aquí al centro, otra vez, por favor. Muy raro. Ajá. El centro, aquí, por favor. El centro. El centro. Actitud, venga. Arte. En la derecha. Allí. En la derecha. En la derecha. En la derecha.